¿Le tiene miedo a la muerte José Osorio? Sí, sí, mucha. ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo se imagina la muerte? No me la imagino como se la imaginaba a Diomedes. ¡No! Creo que nadie se la imagina como se la imaginaba a Diomedes. Hay uno ahí en el atado con ese calor y la gente... No, la verdad, la verdad, yo creo que el temor que tengo a la muerte puede ser por tantos proyectos y ciertos apegos a la vida que me gustaría terminar ciertos procesos.